Ante todo, felicitar a todos los colegas y prestatarios de servicios turísticos en nuestro día. Tenemos muy buenos proyectos en el sentido perspectiva de incrementar el trabajo y sobre todo tenemos el previaje con los pasajeros que las agencias y los hoteleros están brindando y ahora tenemos el previaje para los jubilados con determinadas fechas para reservarlo. Lo pueden reservar hasta el año que viene, o sea que eso es una buena perspectiva. Queremos pedir a los hoteleros que incrementen su capacidad hotelera porque hasta ahora es poca la capacidad que estamos teniendo, estamos tropezando con la poca capacidad hotelera, así que necesitamos que por favor incrementen toda su capacidad para poder desarrollar el turismo. Jujuy tiene muy buenas perspectivas de ampliar su turismo. Perdón Jolanda, con respecto a los previajes que hablaba acerca de los jubilados y demás, esto tiene que ver con los anuncios que se hicieron desde Nación ya dando la apertura, ¿no? ¿Tanto agresados como jubilados para poder viajar? De jubilados tenemos hasta ahora los anuncios, todavía no tenemos confirmados las fechas de cierre porque nos dan fechas para determinados cierres y determinadas fechas. ¿Cómo vienen las nuevas? Hay que emitir facturas, tienen que ser establecimientos legalmente establecidos y emitir la factura para que el pasajero pueda acceder al crédito del previaje y del previaje de jubilado. ¿Cómo vienen las reservas? ¿Hay interés en los previajes? Hay mucho interés, hay mucho interés, es una posibilidad de gran venta, consulten a su agente de viaje porque en el previaje podemos incluir pasajes aéreos, excursiones, hotelería, guías, o sea que en ese previaje y en esa factura que tiene que dar un agente de viaje, ahí va incluido todo. Recién hablabas acerca de la capacidad hotelera, que Jujuy necesita por ahí más capacidad, más camas. Esto tiene que ver también por supuesto con las empresas mineras y los hoteles que también están ocupados. Tiene que ver que hay poca capacidad, que muchos están ocupados con las empresas mineras y pensamos que tenemos que desarrollar el turismo para tener una mejor capacidad y una mejor oferta. ¿Faltan inversiones? Faltan inversiones, sobre todo acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tenemos poca capacidad hotelera. Pero Jujuy necesita más vuelos también, ¿no? En materia de conectividad a nivel regional, a nivel nacional. Estamos pidiéndolo a los más vuelos, estamos pidiendo al gobierno que interceda para generar más vuelos desde acá, desde Jujuy. ¿Cuáles son las proyecciones más cercanas teniendo en cuenta que ya se aproxima a fin de año y se acerca también la temporada alta, ¿no? Para empezar a trabajar de manera organizada. Primero hay que ver que nos liberen de la pandemia totalmente, la circulación, terminar con los protocolos, porque eso también, cada provincia proyecta un protocolo distinto y eso nos complica muchísimo la venta. Entonces es importante que liberen todos y que tengamos una libre circulación. ¿Y el tema de la liberación de las fronteras, cómo lo ve, digamos? Muy bien, muy bien. ¿Y el problema son los vuelos? El problema son los vuelos, creo que los están estudiando. Todo depende de la ANAC, que hagan más vuelos y que las compañías lo puedan programar.